Bueno, como vamos a perder, pues voy a hacer el mundo La muerte es ineludible Ya, ya, pero yo he tocado el carro Algo ha avanzado Ah, pues sí, has tocado el carro y ha avanzado Qué curioso Uy, me he ido caos No me gusta No me gusta Vigila a los alrededores Quiero macharar No iba a darle este ha ido Ha ido, no está Cogele la mato Se me escapan los disparos Ahí por detrás Me están saliendo por aquí, por detrás Están por arriba de los edificios Están cayendo cosas No hay peda aquí vida Están cayendo cosas Toga el carro Yo estoy tocando el carro Vay, 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 vay Que no sé ni de por dónde me vienen ¡Por el cielo! He sido un blanco fácil Ahí va Joder, estaba ahí escondido uno con un arco Despejad la ruta de la carga A ver, te espero un poco aquí A ver, sales ya, ¿no? ¿Hola? Sí, ya estoy saliendo Sí, ya estoy saliendo A ver, no te veo Estoy aquí Voy a tocar el carro Tanto por los tejados Este O de beta A la toma por salvo Vamos a tocar el carrito De la caca Voy a matar al vaquerito Joder, siempre Fuera Ostras Están quitando el carro Cuidado Voy a coger la vida ¿Cuál no será mi prisión? Voy a tocar el carro Hola, qué opciones Hola, hola Qué revolución Está hipando bomba desde arriba No veo nada Oh, voy a tocar el carro No hay nadie Claro Vamos a matar A ver Mira, por ahí va el carrito Pues se ha quedado en medio el puente A ver A ver No, ya Ya lo hemos tocado Está arriba Pero es que ¿Cómo apunto yo, macho? Está el papelito aquí No, está vivo No, que yo Estaba vivo Estaba vivo, Paco Está dentro Me ha salido Me ha salido la calavera Como que lo he matado Pues había otro Joder, me ha salido la calavera 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 ¿Dónde viene uno? Sí, están ahí arriba Es que están por arriba, son los feos Es más como vuelan Es decir, unos cohetes que no hacen propulsiones hacia arriba Hay uno que está más tiempo en el aire que en el sol Sí No para, pero lo que sea Vale, Carlos, perros Van a por vosotros Ostras, me he librado por los pelos ¿Poco estás solo? No, ahora estoy sola yo Estoy escondida Pues a mí me han matado entre 5 y 6 Mira, hay uno que está en una terracita El que va matado está por una ventana arriba Es que está en una ventana Es que está en una ventana Ella es propista Toma, toma Toma Ahí hay uno dentro de la casa Vea si puedo dejar el carro ¿Qué pasa? Estoy enganchado ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡0.1! ¡0.1! ¡0.1! se me disparan por todos lados que fácil mueres hay un Rayfan, de los suyos ay que pena Paco le quedaba una rayita están cayéndome desde encima, ya han muerto la muerte regresa a ver ¿vienes? venga vamos, vamos los dos siempre me matan el mismo el mismo me toca el carro he tocado el carro nos escondemos y yo tambien, me escondo detras ahí están disparando vamos a tener que meternos aquí dentro es que hago lo de arroyar es el mismo muñeco que yo a que vuela a no me ha matado la rueda enferma vuelvo para vengarme quedas tu solo con nadie bueno, 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 bueno bueno, bueno yo ya puedo seguir está a punto de llegar el carro, venga pase, tírese el agua has renunciado a tu jubilación para esto ya veo el carro a la uno menos joder joder, no muere nunca me ha quedado una raya queda un minuto queda un minuto voy a salir ah, ya viene el que es igual que yo se me queda una raya me van a matar en cero coma ya me ha matado ya me ha matado no se el quien pero me ha matado no, no ostras me han matado tu otro yo no he matado 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 a ver, o cuáres tu está el que vuela por todos lados tu tira, tira millas joder macho 28 segundos me va a dar tiempo a salir me ha matado no he matado ay madre mía no he matado utiliza la llave manuca la carga progresa quedan 10 segundos quedan 10 segundos ya ves me cargo a alguien me fijo joder que pena es que no había quien pasara debajo del puentecillo ese ya jugada destacada joder 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 ah mira cuando me han patrocinado ah 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 ¡Suscríbete!